Música 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 Un muy buenos días con todos un saludo muy cordial para el señor alcalde de Balsa señor Silberio Maldonado, nuestro amigo, unsomorro nos cordial para ser co-presidente de la Comunidad de Guerras para don Pedro Ordóñez, presidente de la Junta Parroquial de Capiro. Y fundamentalmente para ustedes, un saludo muy respetuoso. Cuando fue la campaña electoral, algún momento estuve por aquí, conversé con la profesora, con los alumnos. Recorrimos algunos otros de los sectores que pertenecen a nuestro cantón. En eso sí compartimos nuestra ideología, nuestra filosofía de servicio. Es de que primero esté el ser humano. Y de que si reclamamos de que se rompan las fronteras a nivel internacional y a nivel mundial, y después de la debacle financiera del año 99 y 2000, cuando nuestras familias tuvieron que salir hacia el exterior, particularmente de la parte alta del oro, reclamamos de que haya libre movilidad, de que se rompan las fronteras, mucho más, amigo alcalde Silverio Maldonado, mucho más en nuestras comunidades, en comunidades como Guerras, como Vacas, Cascarigal, como Tinajas, en cantones pequeños de la parte alta, como los nuestros, como Piñas, como Balsas, como Marcaderí, que hemos estado hermanados por siempre. Y vamos a mantenerlos de esa misma manera. De tal forma que las fronteras solamente están en las mentes, nada más. Nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos anima el deseo de servir y de cumplir nuestra palabra y nuestro compromiso. Y venimos en aquella oportunidad y efectivamente tenemos plena conciencia y convicción de que ustedes han sido mayoritariamente atendidos y servidos por el gobierno municipal de Balsas. Y eso está bien, pero de la misma forma, nosotros venimos en esa oportunidad y venimos ahora atendiendo la invitación del alcalde de Balsas. Claro que sí, la invitación de don Pepe Feijó, de don Pedro Ordóñez y de ustedes, que hemos conversado permanentemente para asumir nuestra responsabilidad y asumir nuestro compromiso como gobierno municipal de Piñas, de atenderlos en las necesidades prioritarias, en las necesidades que ustedes las establezcan como básicas. Y hemos venido aquí para escuchar más que para hablar, para asumir nuestro compromiso, para conocernos mejor, para que sepan que el gobierno municipal de Piñas tiene las puertas abiertas para poder atenderlos, para poder ayudarles de forma efectiva, de forma eficiente. Nosotros escuchamos ahora, estamos enterándonos, vamos 120 días en el cargo. Cumplimos 120 días hoy, estuvimos en Radio Impacto, vamos a ir a otras radios el día de mañana, dando cuentas de nuestra labor en estos 120 días, pero nos hemos querido celebrar trabajando, y trabajando de afuera hacia adentro, como dijimos. En todo este tiempo lo que más hemos hecho es atender al sector rural, al sector encierre, y luego firmaremos un convenio, como lo ha mencionado el alcalde de Balsas, de cooperación, para que con recursos de Piñas y con recursos de Balsas podamos atenderlos a ustedes de la mejor manera. Primero lo básico, primero eso. Queremos decirles también, y es nuestro compromiso, y todo lo que hemos hecho, más de 120 kilómetros de reconformación de vías, lo hemos hecho por administración directa. Ese es nuestro compromiso, el compromiso del alcalde de Piñas y Cese, trabajar con la mano de obra y con el apoyo de ustedes. Eso queremos hacer. Queremos que los recursos funcionen. Yo sí creo en la contratación pública, sí creo que los profesionales tienen derecho a contratar y a trabajar, pero por encima de eso, tenemos que aprovechar los pocos recursos que tenemos, los poquísimos recursos que tienen los municipios pequeños, trabajando en convenio con ustedes. Yo les invito y les agradezco también, porque nos esperen aquí. Eso es una demostración de fe, de que renueven la esperanza, de que sepan de que les vamos a ayudar, de que no es ni la primera ni la última vez que estamos aquí. Yo me comprometo a venir permanentemente, presidente. Cuando usted me invite, aquí me tendrá, junto con el alcalde de Balsas, seguro que sí vamos a trabajar en conjunto con el gobierno provincial. Pero queremos hacerlo por administración directa. Si nos han dejado una deuda por un contrato, tendremos que honrarlo en su momento. Pero fundamentalmente yo quiero trabajar por administración directa. Se contrata lo que se tiene que contratar. Pero queremos que la mano de obra ojalá salgan ustedes, trabajen ustedes en conjunto con nosotros. Queremos hacerlo de esa manera, para que las cosas se hagan mucho mejor, con mucho más cariño, para que las cosas avancen más, la plata nos alcanza para mucho más. De tal forma que así lo vamos a hacer. Yo quisiera escucharlos con toda la confianza, para poder, junto con el alcalde, junto con los funcionarios municipales, poder escuchar, conocer sus necesidades. Escuchar qué es lo prioritario para ustedes. Y darle respuesta, darle respuesta rápida y efectiva a lo que necesiten. Es decir, similar al paradero que tenemos ahí, en el mismo piñas, contratamos con el ingeniero Contón, para poner el paradero. Ustedes me facilitan el terreno, me indican dónde se implanta, y lo hacemos este mismo año. Vamos a terminar las baterías higiénicas, totalmente, que se queden operativas, ahora mismo. Empezamos a trabajar de manera inmediata, contratamos algo, ojalá de aquí mismo. Vamos a poner los reflectores, para que la cancha quede totalmente iluminada, también lo vamos a hacer ahorita. Y en el tema del agua potable, del alcantarillado, yo voy a revisar el tema bien, pero en general, en esa administración, vamos a priorizar esos temas, y vamos a preparar los proyectos. Ese tema no es un tema inmediato, que está en decisión de hacerlo. Hay que preparar el proyecto, y hay que presentarlo, para poder financiarlo adecuadamente. Pero lo vamos a hacer, no solo con esa comunidad, sino en general, ojalá que no quede ninguna comunidad, que deje de tener agua potable, y que tenga un manejo, y un alcantarillado adecuado. Gracias. Gracias.